Bésame, bésame mucho Como si fueres la noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueres la noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fueres la noche, la última vez Como si fueres la noche, la última vez Bésame, bésame mucho